La suerte y el paradero del piloto y ex policía venezolano desertor Oscar Pérez después de que fuera objeto de un violento operativo en su contra en horas de la madrugada. El gobierno de Nicolás Maduro confirmó que abatió al grupo del ex policía pero no especificaron si Oscar Pérez estaba aún con vida. Vamos en vivo con David de Mateis, quien tiene lo más reciente. Adelante David. Ambrosio, amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Una fuente anónima de alto rango del régimen venezolano asegura que un ex policía fue asesinado en un enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana la mañana de este lunes mientras que un comunicado del Ministerio del Interior y Justicia confirma que cinco personas fueron arrestadas en un operativo que aunque dejó cinco heridos y criminales abatidos no se han difundido nombres. La operación policial se inició en la madrugada de este lunes en la zona montañosa El Junquito a las afueras de Caracas. Se hizo pública gracias a la serie de videos que el propio Pérez publicó en su cuenta de Instagram. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren, dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Nos están disparando con RPG, granada, lanzagranada, francotiradores. Horas más tarde, su madre, visiblemente afectada, responsabilizó a las autoridades del destino de su hijo. Ustedes van a ser responsables, esto se va a saber a nivel internacional. Dejen que se entreguen, él no es ningún asesino, él está luchando por su país, por Venezuela. Recordemos que Oscar Pérez es un ex policía que se dio a conocer en junio del año pasado cuando robó un helicóptero y lanzó bombas sonoras sobre la sede del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Venezuela, sin causar heridos ni muertos. Permaneció en la clandestinidad y difundió mensajes en redes sociales llamando a la rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro al que culpaba de la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. El viernes pasado Pérez estuvo en la cadena CNN vía Skype anunciando que seguiría en la resistencia contra la llamada revolución bolivariana y que lograría la libertad de Venezuela. A esta hora continúa la incertidumbre en Venezuela. Durante todo este día, vecinos del sector del Junquito tomaron las calles en protesta por el fuerte despliegue policial en la zona y a esta hora ya fueron dispersados por la Guardia Nacional Bolivariana mientras se espera un pronunciamiento oficial con los nombres de los fallecidos. Es la información que tenemos a esta hora, Alina Ambro.